A la vez que señaló que espero que sean reprimidos con toda la fuerza de la ley. El panorama en el interior, en San Juan, la situación en el Regimiento 22 de Infantería de Montaña con asiento en la localidad de Marquesado es absolutamente normal y no hay ningún tipo de movimientos, dijo el jefe de esa unidad, el Coronel José Orozco. Proveniente de fuentes parlamentarias que no se dieron a conocer, daba cuenta de la posibilidad de que el Ejecutivo envíe un proyecto con el propósito de aplicar la ley marcial con relación a este caso. ¿Usted nos puede dar información sobre este tema? Bueno, sí, yo creo que se roña la información. Lo que el Ejecutivo hace es... ...de ataque que hubo esta madrugada. En la Guardia de Patricios no está... ¿El Coronel Zendendín que tomó el regimiento? No fue el Coronel Zendendín, no fue el Coronel Zendendín. Repito, este cuartel lo tomó el Coronel Baraldini, perdón. Está también tomado el Estado Mayor General del Ejército. ¿Qué le están peleando, señor? ¿Puede creer que 35 millones de argentinos pueden estar pendientes por lo que hace un pequeño grupo armado? Perdón, ¿usted quién es y a qué medio responde? Marcelo Biasati, Radio del Plata. Ajá, repítame la pregunta, por favor. ¿Usted cree que 35 millones de argentinos pueden estar pendientes de lo que hace un grupo armado? ¿Y usted cree que podemos tener un ejército que no sea digno del pueblo que se merece? ¿Usted cree que podemos tener un ejército que no tenga honor, que no tenga dignidad? ¿Cómo quién me eligió? ¿Cómo quién me eligió? ¿Quién lo votó, señor? ¿Quién lo votó usted? A mí no me votó absolutamente nadie, ni me tiene que votar nadie. No tengo... Nadie usó la... Le pido, por favor, señores, que sean exactos en sus... Esto atenta contra la democracia, señor. No atenta contra la democracia. ¿No atenta contra el comandante en jefe que es el presidente de la Occión? No atenta contra la democracia. Lo que pasa es que el comandante en jefe ha sido permanentemente mal asesorado. ¿Ustedes no han escuchado...? ¿Todos los comandantes en jefe son mal asesorados? ¿Están bien anteriores o mal asesorados? ¿Ustedes no han escuchado de la unión del ejército, de la cohesión que riegnan las fuerzas armadas y demás en forma permanente? La cohesión se viene con sus mandos naturales, ¿no es cierto? Yo no voy a entrar en una discusión, yo vine nada más que a informarle de la situación. No voy a entrar en discusión con mi abuelo. El coronel Senení sigue detenido. ¿Cómo termina eso? Sigue detenido. ¿Cómo termina eso? No sé cómo termina eso. ¿Se van a seguir resistiendo ustedes por las armas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A pesar de las víctimas? A pesar, a pesar de las víctimas o a pesar de lo que sea. ¿Está aquí? Estamos, nosotros estamos levantándonos contra las autoridades que están representadas en la conducción del ejército. ¿El coronel Zaynendín autorizó esto? ¿El coronel Zaynendín autorizó esto? Por eso, nosotros respondemos al coronel Zaynendín. El coronel está preso, nosotros respondemos al coronel Zaynendín como la única autoridad legítima dentro del ejército argentino. ¿Van a intentar liberarlo? No, no vamos a intentar liberarlo. ¿Quién es el coronel Zaynendín? El coronel Zayendín continúa arrestado en el regimiento de caballería de montaña cuarto, coracero general Lavalle, donde cumple arresto y que se han tomado todas las medidas para... ...un cerco que ya está establecido, solamente se espera la orden de ataque. Hasta el momento, entonces, esta es la situación, es lo que le queríamos mostrar y comentar. Ya se rindieron 21 efectivos, sea suboficiales o civiles, no se sabe muy bien, que estaban en el interior. Se rindieron, salieron con banderas blancas en algunos casos, saltando paredes o rejas en otros casos. Todos ellos fueron detenidos, sea por el ejército, sea por la policía federal. Ese es el panorama aquí en el regimiento 1 de Patricios, exactamente a las 14.46. Muchas gracias, Bazzano. El repudio de la dirigencia política gremial del cuerpo social argentino en su conjunto a lo sucedido es unánime. Reuniones del mar. Llamando en la pigWait ¡Sí! 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 Sí, 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 sí. Pida la ambulancia, por favor, oficial. Pida la ambulancia, pida por favor. Pida la ambulancia, pida por favor. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Está adentro, adentro, adentro está. Está adentro Fernando. No, 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 no. Correte, correte porque te tiran para acá. Agachate, Pablo. Seguire por ahí, no te mueves, seguire por ahí. Agachate, Pablo. Arrancalo, coquí, arrancalo. Cuidado, cuidado. Agachate, Pablo, agachate. Pero me están abriendo esta puerta. Lo dejo con el autochipo. ¡Para la cámara! ¡Para, para! ¡Para! 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 Se lo llevaron a Carnota. Viro, atrás, loco. Carnota ¿Dónde está? Si la llevan a la Carnota Pará, pará, pará No podemos salir, no podemos salir No podemos salir Bueno, yo los he acompañado hasta esta hora que es el horario habitual de Telepink y que esperemos mañana esté a las 13 en la pantalla de su canal como todos los días con la programación habitual Más allá de la furia interna que siento por estos acontecimientos debo manifestarles que me he sentido gratificada de estar compartiendo con una división de noticias como la de Canal 13 todo esto que hubiera sido imposible llevar a sus pantallas si los periodistas no solamente tuvieran talento ...de a uno un momento de intención nerviosa tal cual estaba previsto la orden según nos cuentan es sacar todos los soldados que se encontraban solamente para ser ocupados por oficiales o suboficiales podremos seguir no quedan no quedan Abajo Ag pesos agáis acá El juez de instrucción militar, el coronel Ramón, está tratando en este momento de entrar. Yo tengo mi función dentro del ejército, por un sumario. Entonces, en ese sentido, ahí inconveniente, ya me lo da el jefe. No, lo que pasa es que está prohibida la entrada de todo el personal al cuartel, mi coronel. El coronel también es juez. Pero está prohibida la entrada, mi coronel. Está bien, cumplo la orden. Igual que yo, mi coronel. Correcto. El coronel acata las órdenes, no quiere hablar con la prensa y se retira con su automóvil. Sin lugar a dudas, el nerviosismo se apodera. Se apodera de los padres, de los parientes, de los soldados que están de guardia en el regimiento. Un alto jefe de la prefectura informó hace instantes que hasta el momento hay 10 personas detenidas por los hechos ocurridos frente al edificio Guardacostas, las que están a disposición del juez federal Miguel Pons, quien las indaga en el interior de la sede de prefectura. Entre los sediciosos se encontrarían entre 6 y 8 heridos, algunos de los cuales... Están desplazándose por el interior del regimiento 1. ¿Quieren hacer alguna consulta de estudios? Evidentemente, da la sensación, de acuerdo a todo lo que relataste en la última hora, que solamente habrían quedado en el interior del edificio los jefes máximos de esta sedición. Porque la cantidad de gente que abandonó la unidad ha sido realmente importante. Y pienso que el ingreso, sin inconveniente, de los tanques hasta los edificios donde está la jefatura de la unidad, está dando la pauta que solamente habrían quedado allí los responsables máximos de este movimiento. Así es, Sergio. Pero de todos modos, teniendo en cuenta la virulencia del ataque final, de los disparos, aparentemente, si es que había alguna resistencia, evidentemente la hubo porque eran disparos cruzados. Tiene que haber caído. Y de ahí interpretamos este silencio final y la libertad con que se están desplazando los tanques por el interior del predio del regimiento 1 de infantería Patricios. Y por el sector de Bullrich y la calle Serviño, también están entrando otros móviles. Así que, aparentemente, esto estaría ya resuelto. De todos modos, vamos a continuar atentos con las imágenes y el relato porque... Sería importante saber si los tanques van a salir ya mismo por Serviño. Eso significaría que efectivamente estaría todo terminado, ¿verdad? Se está dando el proceso inverso, Sergio. Por Serviño están ingresando columnas de jeeps que suponemos que tienen más fuerzas rebeldes. Así que están haciendo, evidentemente, una batida por todo el interior. Hay movimiento de policías también por el exterior para evitar que alguno de los rebeldes emprenda la fuga en esta competencia. Es cruzado desde la avenida Dorrego y también desde Bullrich. Es intenso, ustedes pueden escuchar. Se dispara desde afuera. Incluido todavía por los rebeldes con el trágico saldo de dos oficiales y un suboficial muerto. Pero ahora entran con absoluta libertad. Claro, la acción de la infantería en este momento es imprescindible porque entraron unidades de caballería a un regimiento de infantería. Salieron tres automóviles particulares raudamente por la calle Serviño y se escuchan solamente disparos aislados en el interior de la unidad. Hay movimiento. Alcanzamos a percibir movimiento en el interior del cuartel. Se desplazan a toda velocidad los efectivos de infantería que ingresaron buscando posiciones de resguardo. Tanques. Vamos a ver si los demás toman igual camino. Adelante, si me querían hacer una... Otra vez el fuego sobre la parte de Serviño en la entrada del regimiento. La derribaron las fuerzas leales y ahora... Personal que estaba en el interior del regimiento 1 con banderas blancas en clara intención de rendirse con manos levantadas mientras cada vez es más pronunciado el avance de las tropas leales sobre el regimiento 1. Mientras el fuego se hace cruzado, fuego de fusil y ahora el trote, algunos con las manos en la nuca con una bandera blanca. Están destruyendo el otro portón de la avenida... de la calle Serviño antes de llegar a Dorrego porque extraoficialmente la orden es destruirlo. y... No, 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 no. Dueco de producción de lenguaje de un fondo energético Bueno, le están echando a través del detallador. Sí, sí. Sí, por acá... No hay que tirar de adentro. ¿Sabes cuándo se la tienen? Muchos entran a tirar esto. Información de último momento, usted veía las imágenes que recibíamos del Regimiento 1 de Patricios. Siete tanques del ejército argentino ingresaron a las 17.18 al Regimiento 1 de Patricios en Palermo. El ingreso de las unidades se produjo por la puerta de la avenida Bullrich. Momentos antes, había sido intensamente bombardeada por las tropas leales. Por otro lado, las fuerzas rebeldes que se rindieron en el puerto metropolitano fueron trasladadas en dos helicópteros del ejército en calidad de detenidos a Campo de Mayo. ...de Infantería Patricios. No sé si llegan hasta ustedes las detonaciones de ráfagas ametralladoras. Y el tanque vuelve a ingresar al predio. Nosotros estamos transmitiendo en forma directa las alternativas culminantes de este sitio y posterior ocupación del Regimiento 1 de Infantería Patricios por parte de las fuerzas leales a las autoridades naturales del ejército argentino. Los periodistas, seguramente estará una cámara de Canal 13, se acercan nuevamente a la puerta de entrada del regimiento para llevar las alternativas de este operativo que todo indica finalizó con éxito de recuperación del Regimiento 1 Patricios que a primera hora de la madrugada fue ocupado por fuerzas rebeldes. ¿Tienen alguna consulta en estudios? Desde Buenos Aires, transmite Telefé. LS 84 TV, Canal 11, República Argentina. Gracias. ...del General Bonet se dirigen hacia la calle Serviño. ...que el aeroparque podría ser utilizado como base de operaciones aéreas de las fuerzas de represión a los rebeldes. Más información. El gobernador Jorge Busti informó que efectivos militares y sediciosos combaten en la zona de Ceibas, una pequeña localidad situada a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Gualeguaychú. De acuerdo a la información del mandatario, los sediciosos habrían logrado traspasar la localidad de Gualeguaychú donde se había volado un puente y dinamitado otro para evitar su desplazamiento. No se descarta que los tanques que se encontrarían entonces entre Gualeguaychú y Brazo Largo hayan badeado el río de nombre homónimo en algún curso de agua de escasa profundidad. El juez federal de San Isidro, el doctor Alberto Daniel Piotti, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Defensa de la Democracia, 23.077, intimó a la rendición de los rebeldes que ocuparon la planta del tanque argentino mediano en Boulogne. El magistrado cumplió también esa función cuando se sublevó en Campo de Mayo, en abril de 1987, el ex teniente coronel Aldo Rico. El Ministerio de Defensa comunica a la población residente en la localidad de Boulogne y sus adyacencias, donde se encuentra instalada la planta de tanque argentino mediano, que se abstenga de permanecer en los alrededores de ese sector, ya que de un momento a otro actuarán sobre el grupo sedicioso aviones de nuestra Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa encarece a la población, cumpla con las medidas preventivas que caben en esta emergencia. A las 5 y cuarto, el Ministro de Defensa, Humberto Romero, informó que los sublevados en el regimiento de Patricios se están rindiendo. Añadió el doctor Romero que la rendición de los sediciosos en la zona portuaria próxima al edificio Guardacostas se produjo ante fuerzas combinadas de Ejército, Gendarmería y Prefectura. Concluyó que las operaciones cesarán cuando se rinda el último sedicioso. Las oficinas del Palacio de Hacienda, con ventanas hacia Avenida Paseo Colón, se encuentran clausuradas en previsión de un enfrentamiento armado en el edificio Libertador, ubicado directamente al frente entre los sediciosos que lo ocupan y las tropas leales al gobierno. Poco antes de las 5 y media de la tarde, tras el fulminante ingreso de fuerzas leales, pareció cesar toda resistencia en el regimiento de infantería Patricios. Las tropas leales comenzaron una operación de barrido para eliminar potenciales bolsones de resistencia. Las tareas de represión se inscribirán ahora al edificio Libertador y a la fábrica de tanques medianos en Boulogne. Seis civiles internados en el hospital Argerich, tras sufrir heridas de bala en el alzamiento Carapintada, se encuentran fuera de peligro y evolucionan favorablemente, aunque permanecerán en el nosocomio en observación. Así se informó poco después de las 16.30 en el hospital, donde se indicó que el periodista Jorge Greco, de la revista Somos, se recupera satisfactoriamente de la herida de bala que sufrió en el tórax. En tanto, el periodista de Radio Mitre, que también resultó con herida de bala durante la cobertura del alzamiento, fue trasladado al hospital italiano para ser sometido a una tomografía computada debido a las esquirlas que recibió en la cabeza. En este caso se trata del compañero Fernando Carnota, de Radio Mitre. A las 5 y 20 de la tarde comenzaron a observarse a prestos en el edificio Libertador. Sede del ejército al llegar tanques por la calle a Zopardo, con claras intenciones de lograr la rendición de los rebeldes. Los Carapintadas están parapetados con ametralladoras, detrás de 5 columnas del edificio Libertador, sobre la avenida Paseo Colón, que fue desalojada por las fuerzas de seguridad. ...de la policía, pero también pudo haberse tratado de un accidente, eso se va a aclarar en algunos instantes. Pero es tanta la inquietud, todos tienen los nervios a flor de piel aquí, y cada uno de estos episodios provoca reacciones intempestivas. Perdón por haberte interrumpido y sigo escuchándote. No, no, lo que decía es que el movimiento de civiles en torno a la verja que da sobre Bullrich es un hecho singular. Pero frente a la verja que da a Luis María Campos no hay ningún movimiento, las puertas están cerradas. Mirá, Sergio, las imágenes consolidan lo que vos estás diciendo. Ya son realmente muchos los civiles con absoluta comodidad que se desplazan por la avenida Bullrich, con absoluta tranquilidad, sin ningún temor, a pie, en motocicletas, en vehículos, están acercándose algunas ambulancias. Por Luis María Campos, la situación es de absoluta calma. Nosotros vamos a mostrarles en unos instantes las imágenes, va a llegar nuestro camarógrafo. Esto que ahora tienen en imágenes es el sector de la verja que da sobre Luis María Campos. La actitud ahí es de absoluta calma. No hay ni siquiera curiosos. Ahora toda la acción se está desarrollando en la puerta principal. Ya se están acercando sin ningún empacho los periodistas, algunos civiles, gente en motocicleta, por supuesto las ambulancias. Y esto daría la pauta de que si hay alguien que todavía no se rindió, deben ser muy pocos y con poco poder, evidentemente, ¿no es cierto? Sí, no significan ningún peligro. No significan, evidentemente, ningún peligro. Si no significan peligro para toda esta gente que ya se está acercando, con precauciones, pero cada vez con menos precauciones, mucho menos, seguramente, para la fuerza considerable, para la fuerza poderosa. Que rodea su cabeza. Están tratando de abrir y penetrar en el dique 4, sección primera, en un depósito de la Administración General de Puertos. Dos periodistas de Radio Mitre, en su móvil, están pasando por la... No podemos divisar bien, se oyen algunos disparos todavía. Aparentemente es una bandera blanca o una bandera argentina. Lo que sí podemos decir es que, a lo lejos, desde el dique 4, donde nos encontramos ubicados, la bandera sería transportada por el sacerdote. Ven algunos tanques y algunos jeeps. A la derecha, gente, curiosos, mirando. No, 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 no. Señor, perdóname, ¿usted tiene algún familiar en el regimiento? ¿A quién tiene? No, acá no. ¿Acá no? ¿Qué quiere, pasar a nuestras ondas a mayo? ¿Querés algo? ¿Querés algo? ¿Querés algo? Ahí suenan las bombas, armas de alto calibre, la total soledad del regimiento 1 de Patricios, y allí observamos la Cámara de Rial y tres efectivos del Ejército Leal parapetados detrás de un pequeño montículo. Tensa calma, 4 de la tarde, frente al regimiento 1 de Patricios, sobre Avenida Cabildo. Bien, Juan Carlos, en estos momentos, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Vea usted, detrás de esos árboles, allí se están desplazando los efectivos militares, lo habíamos anticipado, Telefe Noticias, único medio que ha permanecido lo más cercanamente al playón, por donde se han comenzado a desplazar las topas que van a intentar la recuperación del edificio Libertador General San Martín. La policía ha dicho que no a todo intento de permanecer en este lugar. Y mientras se efectuaba el retiro, el repliegue de los que quedábamos en este lugar, por la esplanada de la Casa de Gobierno, descendiendo por el final de la Avenida Rivadavia, allí aproximadamente 50 hombres al trote, que en estos momentos se están ubicando detrás de los arbustos, a la Casa de Gobierno, en la parte de atrás. Entre tanto, siguen avanzando los efectivos que corresponden a las tropas. Se informaron bomberos voluntarios de San Isidro, ocurrió alrededor de las 5 de la tarde. El tanque pertenecería a la fábrica de tanques argentinos livianos, situada en Boulogne, que esta madrugada, como se sabe, fue tomada por militares de los denominados carapintadas. Rosario. El juez Miguel Pons, quien se encuentra con los insurrectos en el puerto de Buenos Aires. Esa es la acción que se desarrolló en el interior, la que nosotros le estábamos narrando desde el exterior. Las cámaras de Ike Clur y Funes. Evidentemente, todavía había algún foco aislado de resistencia, todavía había peligro. La evolución de la cámara responde a la tensión, a la incertidumbre que se vivía en ese instante. Con balazos cruzando hacia todos los sectores. Con fotógrafos parapetándose, aunque sea de manera no ortodoxa. Esos momentos de incertidumbre se vivieron allí y fueron registrados por nuestro camarógrafo. Nosotros vamos a volver en cualquier momento con más información. Adelante ustedes, por favor. Esto es lo que se vivía en el interior del regimiento Patricios en el momento culminante del ataque final. Imágenes exclusivas. Estamos en el interior del regimiento 1 Patricios. En plena acción. Ese es el cañón de 155 milímetros que le mencionamos insistentemente en nuestro relato. Ese fue el que batió la entrada. Que abrió el hueco por el que entraron primero los tanques y luego la infantería. Y con los tanques y la infantería, las cámaras del Canal 3. Policía Federal se retira. Muchachos, ¿están todos bien? ¿No hay ningún herido de ustedes? ¿Todo bien? ¿Desde dónde están tirando? De todos lados. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántos hay adentro? ¿Heridos adentro? ¿De qué grupo son ustedes? ¿Qué grupo son, muchachos? ¿Qué grupo son, muchachos? ¿Qué grupo son, muchachos? luego de haber dialogado con el tanque que se encuentra a una cuadra y media de acá. Nuestras cámaras lo están siguiendo y no sabemos muy bien qué va a suceder. Fajardo Scolari al frente. Y el lugar más protegido, indudablemente, el de la periodista, ya que las cámaras tienen que estar al frente. Queremos destacar que estamos exactamente detrás de uno de los sentinelas que está cubriendo los soldados que tienen que cruzar la calle. Estamos a solo una cuadra de la entrada del TAM. Dentro del lugar, soldados carapintadas. Y fuera, soldados que se han escapado de la guarnición. A dos cuadras de acá, cerca de Panamericana, el apoyo de los tanques. Cargador al piso, cargador al piso. Bien, bien, bien. Ven, va, ven, va. Vamos, vamos, vamos. Un mortero en manos de la gente que ha salido al TAM y los fusiles FAL amartillados. Aquí todo está preparado para un enfrentamiento. Junto a la tropa, un soldado identificado con la Cruz Roja, llevando algodón en su casco. Suponemos que para primeros auxilios. 4 menos cuarto de la tarde y un intenso tiroteo desde el cuartel. Las tropas leales están detrás de los monoblox y suponemos que formando apoyo para los tanques que están cerca de Panamericana y Avenida Rolón. Para cuando se les dé la orden de partida, sobrevolar el edificio Libertad. A eso me refería. La verdad que si este intento de sedición persiste, pese a todos estos elementos de juicio, sería demencial que lo hicieran para poner en peligro no solamente vidas humanas, sino también la destrucción de edificios que son parte de las instituciones del país. Hacemos votos para que estos hombres que están en esta actitud de sedición se adapten a las circunstancias que vive el país y comprendan el estado de ánimo que tiene la opinión pública argentina. A una ambulancia de la Cruz Roja y según la gente que está aquí en el lugar, recién hubo un tiroteo en la puerta y efectivamente el Falcon que pasó anteriormente llevaba al herido. La ambulancia intentó entrar a la sede del TAM y acá vemos que regresa, regresa haciendo de avanzada a otra ambulancia. Esta ambulancia también manejada por personal militar y se vuelven a oír tiros. Las enfermeras que iban en la ambulancia han sido obligadas a descender con las manos arriba para comprobar si están armadas y las ambulancias han sido detenidas. Antes de seguir con lo que ocurre ahí en Boulogne, el Ministerio de Defensa solicitó a la población de la localidad de Boulogne que se abstenga de permanecer en los alrededores de la fábrica de tanques, debido a que de un momento a otro actuarán sobre el grupo sedicioso aviones de nuestra Fuerza Aérea. La cartera solicitó a la población que cumpla con las medidas preventivas que caben en la emergencia. Móvil 3 Casa de Gobierno, Jorge Pizarro, otra vez en el aire. Muchas gracias, Pérez Loazó. 18 a las 5 minutos. Le pido por favor a Carlos Luna, el camarógrafo que con mucha paciencia me está acompañando permanentemente durante esta tarde, que nos acerquemos hasta una de las escalinatas del Ministerio de Economía. Aquí parapetados dos oficiales del Ejército apuntando con sus armas cargadas con proyectiles, con granadas, hacia la zona del edificio Libertador General San Martín. Observen ustedes el armamento y la disposición de estos dos hombres de armas que están con sus fusiles apuntando en forma directa hacia la zona de parques que da en uno de los laterales del edificio ilegalmente tomado. ¿Cuáles son las órdenes que tienen a la disposición, señor? Silencio. Evidentemente, poco es lo que se puede decir. Señor, tienen órdenes de primer, ¿qué están esperando? Segundo, evidentemente es nula cualquier posibilidad de intercambio de palabras. Debo decir que la situación se está tornando tensa y que si la misma Cámara, en derredor de este movimiento que estamos haciendo, para nada prolijo, pero no por culpa de los camarógrafos, sino por cómo se van dando en este lugar las distintas instancias. Decía, si la misma Cámara me acompaña en un minuto nada más, estaremos observando cómo en el primer piso del Ministerio de Economía, ahora se han replegado, están todos los funcionarios. Hemos visto al mismo Saul Bower, hemos visto a miembros del Palacio de Hacienda quienes se asomaban para ver las alternativas. Carga completa, munición, balas de fal y también granadas en este dispositivo que se ha ubicado en la esplanada del Ministerio de Economía. Entre tanto, otras veces las corridas en la Casa de Gobierno... Carlos Luna, vení. Pedimos, por favor, allí en la Casa de Gobierno, en la parte superior, periodistas, funcionarios y también los pocos que han quedado para trabajar siguiendo las alternativas de lo que en minutos nada más va a ser la recuperación de la toma del edificio. Y en estos momentos, ahora sí se pone realmente complicado, bajá despacito y no te mezcles conmigo. Vení. Ahora sí. Siguiendo hacia la zona donde los legales están avanzando y un repliegue de aquellos que han llevado sus fuerzas hasta el borde mismo de la playa. Y observe usted cómo se van colocando. Al principio habían ganado la primera hilera de árboles y ahora se están colocando, tras la segunda hilera de árboles, detrás de los vehículos allí estacionados, puestos de perfil, paralelos a los árboles, aguardando y otra vez el retroceso y el repliegue. Entendemos que esto tiene que ver con la cantidad de efectivos legales que se acercan hacia el edificio Libertador San Martín y los pocos que son para resistir. No obstante, por estas horas, el conflicto parece no poder evitarse. Y en este sitio de la Plaza de Mayo, la situación realmente es caliente. Usted, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Pizarro lo llamamos en cualquier momento. Rosario tiene más información. El vocero presidencial Humberto Toledo indicó que entre 40 y 45 rebeldes fueron detenidos por los efectivos que recuperaron las posiciones de Prefectura Naval en el puerto metropolitano. Un informe ahora justamente del momento en que se registra la rendición de los rebeldes en esta zona, el puerto de Buenos Aires. Viene, viene, viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Está lustre! ¡Suscríbete! ¡Y dos vas a aprender! ¡Están jugando con su vida! ¿Qué es lo que es lo que sea? ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro más. Otro más. Vamos allá adentro. Corta la faja. Vamos atrás del cerco. ¡Faja! ¡Vamos atrás del cerco! ¡No! Y se dirigen hacia el lugar donde están las tropas leales, en Panamericana y Rolón. Uno. Dos. Alcanzamos a ver. ¡Vamos atrás! ¡Párate! ¡Salo! al estar cuerpo a tierra no podemos decir cuántos los tanques que pasaron Fajardo con la cámara en mano filmando frente a los tanques y aquí cuerpo a tierra el resto de los periodistas colegas de diarios y revistas todos detrás de un cerco repito, estamos a solo media cuadra de la salida del tanque atrás y les responden desde el edificio de frente no sé, no tengo idea siguen avanzando tanques ¿cuántos pasaron? ¿cuántos pasaron? pará, pará, pará cuidado, cuidado 5 menos cuarto y nuevamente tanques y por el mismo lugar ¿qué pasó? ¿qué pasó? Fajardo, ¿qué te pasó? ¿dónde? me duele el brazo de más, acá te quitas ¿qué te quitas? un bloque en la cabeza también ¿cómo es tu nombre? Quédate quieto 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 una ambulancia para acá Vamos a pedir una ambulancia Quieto, chicos Esperá que voy a... Esperá que le quiero hacer el torniquete bien Faltá el felo La jeta no tenés nada, es un rebote No, es un rebote Fijate un budito acá Es una esquirlas Son esquirlas ¿Dónde tenés la esquirlas? ¿Qué? ¿Trató de conseguir una ambulancia? Y una... Tenemos dos heridos acá Dos heridos acá ¿Cómo es tu nombre? No, no, no ¿Cómo es tu nombre? Gallego ¿Cómo es tu nombre? Llamá a la agencia Soy clonista de DIN Cajo mi apellido Andá, andá, andá tranquilo Dame la llave del auto No, no, no Y a pesar de que 11 tanques Que salieron de TAM Ya pasaron Los tanques leales Ahora están apuntando Hacia TAM Y sobre la terraza De una de las casas Están armando un mortero En prevención De que salgan más tanques Del TAM Además hemos oído Que se está encaminando Hacia aquí La fuerza aérea Y hemos visto pasar Helicópteros de la policía ¿Qué? Estábamos buscando Pascual El delín El colega de agencia De diarios y noticias Compañero Alderete De agencia Diarios y noticias Se introdujo en la ambulancia Junto con nuestro compañero Camarógrafo Daniel Fajardo Que también resultó herido Como vimos Por rebote de balas Afortunadamente Está absolutamente Fuera de peligro Y restableciéndose De las heridas Que sufrió Fueron varias Porque fueron de esquirlas Entonces ya han tenido Varias heridas Pero muy pequeñas todas Gracias a Dios Y la atención Rápida De sus compañeros De Fanny Del compañero también Ayudante Camarógrafo Lo sacó de esa situación Que vivieron En esos momentos Realmente dramáticos Donde las balas Caían como granizo Daniel Fajardo Insisto Para su familia Especialmente Se encuentra bien Absolutamente Fuera de peligro Con algunas heridas Que son Si Dios quiere De rápida curación Nos vamos Rápidamente también Al móvil 4 Con Marilu Te escuchamos Marilu Y este es el panorama Desolador Y de gran tensión Que estamos viviendo aquí Y que rodea El edificio Libertador Ante la inminencia De su recuperación La policía Ha desalojado La zona Y ha preparado El escenario En donde se habrán De enfrentar Las tropas leales Con las rebeldes Mientras tanto El aeroparque De la ciudad de Buenos Aires Permanece cerrado Con el objeto De preservar El espacio aéreo Para las tropas leales Tenemos la versión De que a las 17 y 55 Los miembros De la Corte Suprema De Justicia Se han dirigido Hacia Casa de Gobierno Con el objeto De reunirse Con el presidente Nosotros Permanecemos aquí En medio De una gran tensión Esperando Las novedades Adelante ustedes Gracias Marilu Justamente los integrantes De la Corte Suprema Se encuentran reunidos En la Casa de Gobierno Con el presidente Menem Los miembros Del máximo Tribunal de Justicia De la Nación Encabezado por Su titular El doctor Ricardo Leven Eijo Ingresaron a las 18 A la sede gubernamental Dirigiéndose de inmediato Hacia el despacho Del jefe de Estado Y otra información De Dean Dice que Un grupo de aproximadamente 20 sediciosos Se rindió A las 6 y 10 En el regimiento De patrillos En Palermo De esta manera Parece totalmente Concluido el amotinamiento En esa unidad Luego de intensos Tiroteos Con piezas de artillería Y fusiles Unas mil personas Acercaron al lugar Al grito de Paredón Paredón Para los rebeldes Nueva pausa Ya volvemos Misca a mi izquierda Delante Delante de estos Otro más Y nos ubicamos Precisamente En el espacio libre Que deja este Cuando son 7 Los instalados Sobre la zona De la avenida Paseo Colón Allí justo Frente a la entrada Principal Del edificio Libertador General San Martín El movimiento De los 7 hombres Que tienen Lanzagranadas Sobre la Paseo Colón Se va realizando De a uno Y en forma Alternativa Portando ellos Claro está Las armas largas Y la munición De guerra Con la que están Realizando Estos operativos Maniobras Que se están Realizando Repito Frente a la misma Puerta principal Del edificio Libertador General San Martín Desplazamiento Este de Oficiales En su gran mayoría Para recuperar El edificio Ilegalmente Tomado por los Insurrectos Usted Juan Carlos Muy bien Sí Gracias Jorge Volvemos Por supuesto Allí a casa De gobierno En cuanto se produzca Alguna novedad Recién Usted veía Las imágenes Desde Bulón Desde la fábrica De tanques Argentinos Medianos Allí La cobertura Del equipo De Telefenoticias Encabezado Por nuestra compañera Fanny Mandel Que está aquí Con nosotros Fanny ¿Cómo estás? Ahora un poco Más tranquila Un poco más tranquila Porque Fajardo Llamó por teléfono Desde Campo de Mayo Y nos dijo Que estaba bien Habló él Son solo unos Rasguños Fueron esquirlas Pero te puedo asegurar Que cuando veníamos Para acá Con Pablito Scolari Veníamos muy nerviosos Porque lo habíamos visto bien Incluso él nos dio Las llaves del auto Para que nos vinieramos Para acá con el auto Pero bueno Ahora estoy tranquila Fanny Tratá Ustedes entenderán Que está obviamente Fanny nerviosa No es fácil Estar en esos lugares Donde hay tiroteo Uno está En el medio de las balas No sabe cómo cubrirse Porque nunca tiene seguridad De dónde vienen Y pasan estas cosas Que usted vio Ahí vamos a repetir Las imágenes Para que sepa Cuál es el momento exacto Donde se produce El incidente Y resulta herido Nuestro compañero Daniel Fajardo Y otro periodista De la agencia De diarios y noticias ¿Una ambulancia para acá? ¿Una ambulancia para acá? ¿Qué? No Vamos a pedir una ambulancia Quietos chicos Esperá que voy a... Esperá que le quiero hacer el torniquete bien Saltárselo 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 Tomá La jeta no tiene nada Fanny contanos cómo pasó Bueno Nosotros estábamos muy cerca del TAME Salieron 11 tanques Ahí hubo fuego cruzado Pero estábamos reparados Porque estábamos detrás de un cerco Quisimos avanzar Porque los tanques que habían salido Se acercaban Hacia Panamericana El lugar donde luego volcaron el colectivo Que hay dos muertos Entonces fuimos caminando Y un tanque retrasado No sé si ves las imágenes Ahí es donde estamos tratando de parar la ambulancia Un tanque retrasado avanzó Y no teníamos donde guarecernos Nos tiramos detrás de un alambre De una alambrada Y éramos... Estaba Gabriela Bornia de Página 12 Estaba este chico de diarios y noticias Había un fotógrafo de crónica Nos tiramos en el lugar Y bueno, ahí hubo fuego cruzado Y sentimos gritos Y ahí nos dimos cuenta que le habían dado fajar Luego que Fajardo fue... Se lo llevaron en la ambulancia Que vimos que estaba bien Porque incluso nos dio las llaves del auto Para llegar hasta acá En la esquina vimos que recién Se estaban armando los tanques leales No, no entiendo Los tanques rebeldes ya habían pasado Claro, los tanques rebeldes nosotros los vimos pasar ¿Detrás de ustedes había fuerzas leales? Que estaban tirando esos tanques No, frente a nosotros había fuerzas leales En el barrio Santa Rita Desde los monoblocks Las otras fuerzas leales estaban en Panamericana Hacia el lado donde se dirigían los tanques Nosotros corrimos junto con los tanques Porque suponíamos que el lugar Donde iba a suceder algo El enfrentamiento era en Panamericana Sin embargo no fue así Te digo que frente al lugar donde estábamos nosotros Había una casa a la que le dispararon con mortero Y en el momento que nos íbamos Estaba envuelta en llamas No sabemos si había gente dentro o no Luego vimos el colectivo volcado Cuando ya nos veníamos para acá Con un fotógrafo de Atlántida Que también se había lastimado Pero porque se había caído y se había cortado Reiteramos esto Fanny Para los familiares Daniel Fajardo Nuestro compañero camarógrafo Ya está perfectamente bien Ha sido atendido Como corresponde Por suerte lo podemos contar Nada más que un susto Sí, gracias a Dios Fanny, ¿seguimos trabajando? Sí, lo único que te quiero decir Es que esto es una locura Que no se puede jugar a la guerra Sobre todo cuando es un juego Que en estos momentos Ya tiene muchos muertos Y tiene muchos heridos No solo militares Sino civiles Que estamos cubriendo la información Sin lugar a dudas Vamos a hacer una nueva pausa Enseguida seguimos Con esta edición especial De Telefe Noticias Transportados Los efectivos que rindieron la posición Los efectivos sublevados Me refiero a los Carapintada Como lo ha denominado El gusto popular Luego de tres sazonadas militares No podemos precisar La cantidad de víctimas fatales Hemos visto por lo menos Cuatro heridos Ustedes han podido apreciar En pantallas dos de ellos Pero hay cuatro heridos Por lo menos En la sede Del comando en jefe Del ejército a raíz De los enfrentamientos Principalmente De francotiradores Con los efectivos militares Sublevados Que se encontraban en el lugar Reiteramos Estaban comandados Por un capitán Se trataba De un centenar Aproximadamente De efectivos Que tomaron El comando en jefe Del ejército Cortando virtualmente Las comunicaciones Reiteramos El general Martín Bonet No pudo hacer uso De las comunicaciones A nivel Militar Pero todas Las actuaciones Fueron llevadas A cabo De manera conjunta Con la fuerza Aérea Efectivos De gendarmería Nacional Que se hicieron Cargo De los detenidos En la prefectura Naval Argentina Ex Albatros Quienes habían sido Dados de baja En la última Asonada militar Recuerdan ustedes En Villa Martelli El año 1988 Reiteramos Telefea Transmitido En directo Todos los episodios Desde el comienzo Hasta la rendición Ustedes han tenido En pantalla Lo sucedido En las inmediaciones Con una cobertura Excelente De todos Nuestros compañeros De tareas Que arriesgando Su vida Les llevaron A ustedes Las imágenes Y los testimonios De lo sucedido En este lugar Muchas gracias Y hay más información El Aeroparque Metropolitano Fue reabierto A las 20.55 Con algunas restricciones Según informaron Voceros De la torre De control De la aeroestación Había cerrado A las 16.50 A la apertura Muy cerca De donde estamos Nosotros Frente A una de las entradas Aquí por avenida Santa Fe Al 4.800 Cuando todavía De fondo Seguimos escuchando Algunas detonaciones No alcanzamos A divisar Pero sí Oímos el ruido Del tanque Que sigue Desplazándose Dentro Del interior Del regimiento El tanque Como intuíamos Ingresa Al regimiento Seguramente Para tratar De Buscar O encontrar A los últimos Sediciosos Que están Ofreciendo Todavía Resistencia Seguimos Avanzando Hacia La puerta Principal Para tratar De llevarles A ustedes Cronológicamente Cómo se vienen Desarrollando Los hechos Aquí en el Regimiento 1 De infantería Y allí También Ya detrás De los árboles Ustedes observan Cómo buscan Posición Para protegerse De lo que Todavía Puede llegar A ser Algún ataque Desde adentro Hacia el exterior Donde tanto Las fuerzas De seguridad Como nosotros Nos encontramos Se ha producido El rendimiento Que tenemos La rendición En Buloño Ahora es una nota Que realizó Marita Smith Para ATC En 10 minutos Más Comenzarán Las acciones Aquí Y a escasos metros De la fábrica De tanques Medianos En Buloño Tensa expectativa Se vive aquí Estamos Observando Oficiales Que obedecen A las tropas Leales Que como dijimos recién En minutos más Comenzarán A tirar Contra La fábrica De tanques Medianos Que fuera tomada En horas De la madrugada Por oficiales Rebeldes Intenso Tiroteo A pocos Minutos De que se Inicien Las acciones Aquí nos Informan Los oficiales Leales Que estamos Rodeados De francotiradores Que tengamos Muchísimo Cuidado Adelante Adelante Escuchan ustedes perfectamente los sonidos. Están tirando de arriba, nos dicen. Están tirando contra. Flores, cuidado. Intenso tiroteo en las inmediaciones de la fábrica de tanques medianos aquí en Bulón. Estamos a escasos 75 metros y no podemos acceder a un lugar más cercano a la puerta, al portón principal del mismo. ¡Viva Flores! ¡Agachate Flores! ¡Bernal, venía atrás mío! ¡Andá para atrás! ¡Dime el favor! ¡Vate! ¡Vos, boludo! ¡Vos, matáseme a quedar acá! ¡Vantelá! ¡Ya! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Once! ¡Once se fueron! ¡Llamase a... ¡Ahora sí, ahora sí! Aquí pudimos saber que 11 tanques ya están ubicados para comenzar a reprimir en cualquier momento. Los tanques responden a las fuerzas leales y van a reprimir porque ahí... Estamos al lado de oficiales leales con indumentaria civil, armas cortas... ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ...por Panamericana hacia el lado de Capital. Hay un 60 destrozado a la altura de Márquez y Panamericana, ¿ok? Evidentemente me informan que habría un tanque también hacia el lado de San Fernando, ¿ok? Bueno, a ver si entendí bien. Han destrozado a un colectivo cerca de Panamericana. ¡Abajo! ¡Abajo! Suba, 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 continúe. Un colectivo cerca de Panamericana. No caminen por acá los que van ni los ganan con su destino. Un pudo por allá... Una extensa fila, que no sabemos muy bien si se tratan de oficiales rebeldes, lo cierto es que han salido de la fábrica de tanques y están haciendo cuerpo a tierra. Ahora, se nos pide a los periodistas que nos retiremos del lugar, que tomemos las precauciones del caso. Bien, y avanzaba la tarde y así evolucionaban los hechos. Se iban repitiendo en cadena las rendiciones y las recuperaciones de plazas militares que horas antes habían colocado en la zozobra informativa realmente al periodismo y habían mantenido en vilo a la opinión pública acerca de la verdadera magnitud y gravedad de estos hechos. Pero según caía la tarde, caía también la sedición carapintada. Aquí tenemos un comunicado al 23 del Ejército Argentino que da la recuperación del edificio Libertador. Exactamente. Y Cecilia Larato tiene una información para nosotros también. El saldo de los enfrentamientos, 5 muertos y más de 20 heridos fue el resultado del violento choque que protagonizaron este colectivo de la línea 60 y uno de los tanques que respondía al sector carapintada aquí en la esquina de Panamericana y Rolón. Concretamente, el tanque atropelló al colectivo. No fueron identificadas todavía las víctimas y los heridos están siendo atendidos en distintos hospitales de la zona. Lamentable, por cierto. Imagen exclusiva del noticiero de ATC. El juez federal de San Isidro, doctor Pioti, que se acerca a esta zona. Doctor Pioti, buenas tardes. Qué terrible todo esto. Sí, lamentablemente es algo terrible. Entonces, esto debe ser evaluado como una consecuencia previsible. Sobre todo para los que tienen responsabilidad y eso es lo que se va a tratar de determinar. Pero es terrible realmente. Vamos a tratar de determinar si se puede la responsabilidad directa. Bueno, vamos a hacer ahora realizar no solamente una inspección ocular por este accidente, sino por todos los sucesos acá en el arsenal Esteban de Luca y en la fábrica Tamsen. ¿Cuál es la situación que se vive exactamente a las 19 horas 30 minutos? ¿Cómo nos puede usted describir la situación? Con respecto a los sucesos acá en esta zona, recién tuve una comunicación telefónica con el general Rivas, que es el comandante de institutos y es el encargado de todas las tropas destinadas a la recuperación de los objetivos tomados. La situación acá está superada con el desplazamiento de tanques que dejaron, entre otras cosas, esta consecuencia. Quiere decir que acá estaría superado. Hay 25 detenidos, no descarto que pueda haber alguno más. Y cuando nos dirigíamos para acá, porque esta es la segunda vez que vengo a realizar las intimaciones que establece el Código Penal, porque era el único lugar donde no se había hecho uso de las armas, entonces procedía frente a un movimiento rebelde como este, efectuar las intimaciones que establece la ley. En ese momento se produjo la apertura del fuego, por eso que ya no resultaba necesaria la intimación. Igualmente se están labrando actuaciones por el delito de rebelión, por mencionar uno de los más graves, pero por supuesto esto queda enmarcado dentro de la misma investigación. Sí, tenemos ahora a Jorge Riú en el Congreso de la Nación. Gracias Antonio, estamos con el senador Alberto Rodríguez Sá, presidente del bloque justicialista, y como bien puntualizaba Cecilia, hace instantes la Cámara de Senadores aprobó el proyecto referido al estado de sitio. Senador, quedó por 60 días, pero con una alternativa. Sí, por 60 días, por eso se acordó con el Ministerio del Interior, con los bloques de la Unión Cívica Radical, de justicialismo de acá de la Cámara de Diputados, con todos los bloques del Senado. Nos pareció una fórmula completa que daba unanimidad a este acuerdo que hay sobre repudiar estos hechos de esta jornada negra de hoy. Y facultan al Ejecutivo a levantar la medida cuando cesen las causas. O sea que cesadas las causas, el Ejecutivo de inmediato puede levantar la medida. O sea, puede hacerlo antes de los 60 días. Por supuesto, tiene un plazo de 60 días y antes puede hacerlo si cesan las causas. A esta altura de los acontecimientos, Senador Rodríguez Sá, ¿qué evaluación, qué conclusión saca de esta triste jornada para la Argentina? Es una jornada negra, verdaderamente algo horroroso, con un terrible desprestigio internacional que nos provoca esto. Es un gran retroceso en todo lo que es la unidad nacional. Y bueno, por supuesto que es todo negativo. De todas maneras, la respuesta que se está dando de defensa de la democracia es algo altamente positivo. Y bueno, hechos que están, como acabamos de ver o sentir nosotros, cómo se cumple con el deber que los militares que están defendiendo la constitución. Y también el periodismo que está en este momento desarrollando una tarea realmente digna de elogio. Senador, hay una cosa que motiva la reflexión. El desprecio que se ha visto por la vida humana. Un tanque que arrolla a un colectivo. Un militar de graduación leal que es acribillado cuando llega a Palermo. Y un montón de hechos similares. Y bueno, esto es lo que ha sucedido cuando un grupo minúsculo se cree que con derecho a atropellar el orden democrático. ¿Alguna pregunta, Antonio, para el senador Rodríguez? No, nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Y decirle que ahora mismo nosotros vamos a reiterar la conferencia de prensa que ofreció el presidente de la Nación en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. Muchas gracias, senador. De todas formas, Antonio, te puntualizo que permanecemos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos aguardando que la Cámara de Diputados sancione en forma definitiva el estado de sitio. Gracias, senador. Gracias, Riu. Gracias, Jorge. Y ahora sí, vamos a poner nuevamente en pantalla la conferencia de prensa con la que esta noche el presidente de la Nación se brindaba al periodismo para dar una amplia información a propósito de los hechos que conmovieron hoy a nuestro país. Efectivamente, esta sublevación que se produjo en la madrugada de hoy, ¿y usted la puede calificar como intento de golpe de Estado? Sí, ha cesado totalmente. Fue sofocado este intento. Había algunos tanques circulando por algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Fueron abandonados en una localidad, creo que es por el lado de Franklin. En fin, sus ocupantes desaparecieron, se retiraron a campo traviesa y el triunfo de las fuerzas leales ha sido rotundo, absoluto, la rendición es incondicional y ya están funcionando los tribunales de guerra. Radio Mitre.